Hola, soy María Fernanda Mora, soy doctora en química y actualmente trabajo en uno de los centros de la NASA en Estados Unidos. Estoy enviando este mensaje en apoyo a la universidad pública y la educación pública en Argentina. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y vengo de una familia numerosa. Mis padres eran docentes, nunca nos sobró nada y gracias a que la universidad era pública, es pública, pude estudiar y pude hacer la carrera que hice. Así que quiero agradecer a toda la gente que está luchando en Argentina para que esto continúe y que la educación siga siendo pública. Gracias.